Patricia Valls aseguró que la decisión fue tomada por la funcionaria del Parque Luis King, Madeline Núñez, la que respeta, sin dejar de entender la necesidad que tienen los campesinos de la parte alta de contar con mejores vías de acceso a sus propiedades agrícolas. En realidad los trabajos fueron paralizados por Madeline Núñez, que es la directora del Parque Luis King. Yo tenía conocimiento de que esos equipos iban a estar por ahí trabajando, hay un contrato, una licitación para esos caminos, y tengo entendido que eso es de la Yayita hasta el Cañaveral y que eso no es área protegida. De mi parte, yo entiendo que si se lesiona un área protegida, el proyecto no va, pero si no lesiona un área protegida, yo creo que los campesinos deben tener una vida más digna, tanto como para vivir como para producir y sacar sus productos. Cree la directora provincial de Medio Ambiente que los agricultores afectados deberían de procurar un permiso de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Refiere a la funcionaria que existe una realidad que viene perjudicando por mucho tiempo a los caficultores y agricultores de la zona montañosa Vanileja, y es expresa que para sacar sus productos al pueblo tienen que hacerlo por San Cristóbal o por Ocoa, comunidades que cuentan con buenas vías de comunicación terrestre. Tengo conocimiento de que los campesinos de Ocoa tienen acceso a sus predios, a la zona montañosa, gracias a caminos, caminos de herradura, igual los de San Cristóbal. Son los campesinos de esta zona de aquí, de Peravia, que no tienen caminos que los lleven hacia su predio para poder sacar su producto. Entonces ahí ahora mismo hay café, mucho café, y tengo entendido también que hay algo de aguacate, y ellos no lo pueden sacar por aquí, por la provincia de Peravia, sino que salen por San Cristóbal.